Hoy estamos reunidos en la montaña de Hisopo, junto a la Curazao. Le vamos a hacer una sorpresa a nuestra mamá. ¿Listos? ¡Listos! Mi mamá da la vida por mí. Ella me lava, ella me da de comer, ella me cocina. Cuando me enfermo, ella me cuida y me lleva al centro. Mi mami es como un ángel que Dios me mandó. Mamá, yo te doy gracias por haber resistido conmigo y te doy gracias por tenerme en tu vida. Mi mamá me cuida. Cuando me enfermo, se vela por mí. Me quiere mucho, me ama. Mamá, yo te quiero mucho, mamá, en el Día de las Madres. Te amo, te admiro. Como que Dios me haya mandado este ángel. Mamá, en este Día de las Madres, era la mejor del mundo. No te cambiaría por nada. Me baña, me cocina, me hace la comida, me cambia y me cobija y ella me da besos y abrazos. Ella me ama mucho y yo la amo a ella. Mi mamá es la mejor de todo el mundo. Feliz. Feliz.